La verdad, es que dijeron que mucha testosterona, como que faltaba un poquito más de unas hormonas. Y parece que... Que no hay muchas hormonas de las nuestras en este lado de acá. Porque parece que buscaron bastante y les tocó un mismo. Y entonces, voy a una canción de amor. ¿Sí se dan cuenta de que soy un poco nervioso hacerlo? ¿Sí hay unos latidos de mi corazón? Sí. Yo sí los doy, ¿verdad? Ustedes también deben oírlos. Bueno, dice así. Es una canción de amor, sí vamos a una canción de amor. Duerme, niño, duerme, mi alma. Duerme, que mi corazón te canta. Duerme, mi niño, mi niño, mi niño. Mi niño se está durmiendo. Y yo he querido curar, cantando con mi cara. Una vez corta sin preguntar, sus dos manos ya caminaron. Por la selva y el fuego cantó, sus labios ya disfrutaron. Del milagro de la noche, la noche sigue pensando. Y yo he querido curar, cantando los miedos que aprecian ya. Cuando pierdo los niños a los pies. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Llamando estoy a los ángeles, a que siempre nos protejan, cantando con mi cara. La pregunta sin respuesta, debe de bajar por miles. Los ángeles enamorados, para cuidar a los niños. Que nosotros nos cuidamos, tienen que bajar millones. De ayer, de ayer enamorados, para cuidar a los niños. De ayer, de ayer enamorados, para cuidar a los niños. Sabes que nosotros no vamos, la noche sigue avanzando. Y los miedos se desciendan, cuando pienso en los niños a los pies. De ayer, de ayer enamorados, para cuidar a los niños. De ayer, de ayer enamorados, para cuidar a los niños. De ayer, de ayer enamorados, para cuidar a los niños. Gracias. Gracias.